Ocupación UCI por COVID-19 cae a menor nivel en seis meses y salud prevé hacer entre 20 y 30.000 cirugías al mes para acortar lista de espera. Los más de dos meses de caída sostenida en los contagios también se han visto reflejados en la demanda por camas críticas. Ayer había 1.370 personas en UCI por coronavirus, la cifra más baja desde el 28 de enero. Luis Castillo, a cargo de la coordinación de estos servicios, dice que son cerca de 3.000 camas críticas habilitadas. El país podría hacer frente a la alza de atenciones postergadas. Hay casi 300.000 operaciones retrasadas por la pandemia y es posible rebrotes del virus. Casos semanales de COVID-19 bajan de los 10.000 por primera vez desde mayo del 2020. El Ministerio de Salud notificó un total de 9.287 nuevos contagios de coronavirus entre el lunes 26 de julio y el domingo 1 de agosto, lo que representa la menor cifra desde la semana calendario del 27 de abril al 3 de mayo del año pasado. Además, es seis veces menor que el peor número de la pandemia registrado hace casi dos meses. Durante esta semana hemos completado 51 días de mejoría continua en las cifras, destacó el Ministro de Salud Enrique París, sobre la evolución de la pandemia en el país. Dichos de Loncón sobre la violencia en el sur generan debate entre convencionales. Encontradas reacciones generó la entrevista donde la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, se refirió al uso de la violencia por parte de grupos mapuches en la macrozona sur. La exministra y actual constituyente Marcela Cubillos dijo que Loncón se niega a condenar la violencia e insiste en su discurso de lucha de clases. El senador Felipe Kass agregó que no se requiere ser Mandela para condenar la violencia, solo hace falta creer en la democracia. Se apura logística de consulta ciudadana entre Narváez, Proboste y Maldonado. Organizadores de primaria convencional de unidad constituyentes buscan hasta cuatro debates y contrataron la impresión de unos dos millones de votos foliados, un volumen muy por encima de las expectativas de convocatoria, pero que apunta a cubrir cualquier margen de sorpresa y con el cual el bloque rehúsa darse por derrotado de entrada, mandando a hacer menos que los sufragios computados en la primaria entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Penalistas coinciden en que proyecto de indulto a presos del 18-O es amnistía disfrazada. Cinco destacados abogados y un ex ministro de la Corte Suprema debaten acerca de los alcances y los errores que tiene la iniciativa que se tramita en el Congreso y de la gravedad de los ilícitos. La mayor parte de ellos estima que se trata de delitos comunes y que no tendrían el carácter de políticos. El mercado se prepara para un potente trimestre de resultados empresariales, alzas de más de dos dígitos en las ganancias de las empresas IPSA y algunos sectores con una multiplicación de varias veces en sus ingresos, sobre las estimaciones de los bancos de inversión para los resultados del segundo trimestre del 2021. La temporada partió la semana pasada y ya hay algunas sorpresas. Amenaza de huelga en escondida eleva presión sobre mercado del cobre. En un año histórico para la cotización del metal rojo, eventuales cortes de suministro podrían impulsar precios al alza nuevamente, aunque el efecto será transitorio, afirman expertos. A la negociación en escondida se suman procesos en división andina de Codelco y minera Cacerones. El 18 se vuelve a achicar. Habrá actos, pero no grandes fondas. Desde el gobierno se trabaja en un plan especial para el feriado patrio, para reforzar las medidas sanitarias y evitar rebrotes de COVID-19. Fonderos están en plenas tratativas con alcaldes para aprovechar la baja de los contagios y organizar ramadas con aforo reducido. Doblete de Larry Bay pone fin a sequía de la U en clásicos. Universidad de Chile venció 2-1 a Universidad Católica, con goles de su máximo artillero. En los otros partidos de la jornada, Colo Colo derrotó 4-2 a Melipilla. Palestino superó 3-2 a Unión Española y la calera empató a cero con Guachipato. Marcel Jacobs, el inesperado sucesor de Usain Bolt, el corredor italiano sorprendió al mundo, incluidos sus propios compatriotas, al superar a otros favoritos para ganar la medalla de oro en los 100 metros planos y convertirse en el hombre más rápido de los Juegos Olímpicos.